No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu Entonces cómo puedes sentir que podras fichar No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu Entonces cómo puedes sentir que podras fichar No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido, estás distraído No estás deprimido